Ve con la madre tierra La madre tierra Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo 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 No tengo un objetivo Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo ¡Gracias! 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 Ve con la Madre Tierra